El Scratch es un lenguaje de programación que desarrolló el Instituto de Tecnología de Massachusetts justamente para introducir la programación a los niños. Entonces, cada año el Instituto de Tecnología de Massachusetts promociona que en las distintas ciudades se celebre este día que es una fiesta de compartir, de disfrutar y de celebrar básicamente el uso del Scratch, el aprender a programar los chavales, que se conozcan entre ellos y que pasen un día con esa tecnología distinta. Aquí hemos preparado en Segovia talleres de iniciación, tanto de robótica como de Scratch, y talleres avanzados porque realmente empieza a haber ya una cantera que no los podemos andar iniciando, eso ya necesitan más recorrido. Pues tenemos cuatro itinerarios y unos 17 por itinerario, o sea, los números han estado moviéndose hasta el ultimísimo día hemos seguido recibiendo solicitudes de inscripción, unos 70-75 niños hay aquí hoy. Nosotros hemos intentado, en la medida en la que podemos, ofrecer tanto como Segovia está pidiendo. Entonces, hasta el último minuto hemos seguido ampliando el número de voluntarios, el número de robots, traemos robots que nos han cedido desde Valladolid, desde la Escuela de Informática, porque ya no teníamos ni material para atender a la demanda y hemos seguido creciendo conforme Segovia lo ha demandado. Pues es un taller un poco distinto, ya llevan toda la mañana trabajando con los ordenadores, haciendo lo que es el videojuego, entonces nosotros lo que vamos a intentar es darle unas técnicas distintas para que los personajes, en vez de que salgan del ordenador, pues lo hagan ellos con sus propias manos, que pueden utilizar materiales como plastilina, cartulina o juguetes que tengan por casa y en vez de que sean los típicos personajes que salen de ahí dibujados, pues son personajes que han creado ellos. Entonces les vamos a enseñar cómo funciona la animación para poder integrarlo dentro de los videojuegos. Para nada, porque es que ellos nacen ya con una tablet entre las manos o un ordenador y lo bueno es que hasta hace mucho tiempo lo que era la animación en los videojuegos se consideraba que era un juego de niños, como que era para ellos nada más, pero realmente es una industria. Nosotros desde 3DWire, que es un evento que montamos aquí en Segovia, que precisamente es eso para la parte de la industria con el ayuntamiento, lo que hacemos es eso, o sea, que también vienen niños y ven que no solamente es jugar, sino que el día de mañana se pueden dedicar a esto y a lo mejor ganan mucho más dinero que sus padres que trabajan en un banco, o sea, que es una cosa un poco novedosa, pero que está aquí ya y se va a quedar.